¿Qué es el equipo de la temporada? Ahora, para enfrentar más cosas, yo creo que la directiva está consciente de que hay cosas que siempre están sujetas a mejorar, por supuesto, las adquisiciones tienen que ser inteligentes y además determinantes, eso es muy importante en caso de que se hagan, o sea, encontrar soluciones. Actual la próxima temporada, pelea de descenso, pelea de liguilla, último de consciente, usted opine rápidamente en fútbol picante. ¿Qué opinas sobre esta encuesta, Rafa, rapidísimo? ¿Con la encuesta o las palabras de...? Con la encuesta, con la encuesta, que son palabras de Tomás Boy, por supuesto. No, yo digo que está yendo correcto, Tomás. A mí me parece que sí tiene equipo, tiene equipo para pelear no descender. Pero tú quieres que Chivas esté peleando el no descenso. No, 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 de ninguna manera. La directiva, yo sé que la directiva está dispuesta a poner para subirlo. No, no, te digo, la verdad no le puse mucha atención a la gráfica que salió, pero Chivas tiene que pensar en grande. Bueno. O sea, es un equipo importante. Entonces, tienes que reforzarte, tienes que reforzarte. Bueno, claro. Tomás Boy dice que lo principal es evitar el descenso. Pero a ver, José. No, no, él dice que con este equipo. Pero reforzándote evitas el descenso, por supuesto. Sí, pero, o sea, ¿qué esperamos que Tomás le mande un mensaje a la directiva? No, 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 no. Bueno, este es su mensaje. Sí, pero yo creo que Tomás hace lo adecuado. Ya en corto con la directiva le dirá, oye, para pelear por el título necesitamos reforzar esta y esta y esta zona. Yo creo que Tomás hasta el momento ha hecho lo adecuado. No se le dieron los resultados a los dos primeros partidos. Pero él dice que tiene un equipo para pelear el descenso. Incluso su personalidad, que mostró con Morelia y que mostró con Puebla, no es lo que acostumbrábamos a ver de Tomás Boy. Sí contra el equipo, contra León, y yo espero que lo mismo contra Tigres. Yo dejaría a Tomás Boy, ¿eh? Bueno, esto es tu punto de vista. Hay que ver lo que dice la gente. Bueno, y yo creo que Tomás habla bien. Habla lo que tiene que hablar ante los medios. Hay que escuchar la opinión de la gente de las chivas. Bueno, él claramente es que la directiva tiene en mente, si aspira a otras cosas, mejorar el plantel. Lógico, lógico. Por eso la encuesta, nada más. No tiene armas para pelear por el título. Tiene armas para no descender. Y Tomás quiere tener armas. Y esas armas las tiene que solicitar a la directiva. El Guadalajara quiere las armas. La directiva quiere tener mejores armas. Sí, pero no hay dinero. Vamos al Ajax, que sí tiene armas para buscar la Champions.